En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los rasgos que han caracterizado a la vida consagrada desde sus orígenes es un sentido profundo de comunidad. De hecho, es un testimonio dentro de un mundo individualizado, un mundo marcado por el egoísmo. Es un don, verdaderamente, el poder manifestar que hay alguien que nos une. Alguien que nos ayuda a superar nuestras diferencias, a ir más allá de nuestras diferencias. Lo normal entre seres humanos es que haya diferencias, porque precisamente somos distintos. En un matrimonio son únicamente dos que además han aprendido a conocerse, a gustarse, a quererse. Y sin embargo, para que un matrimonio prospere, florezca, necesita toda una escuela, todo un aprendizaje que tienen que darse mutuamente. Bueno, nosotros somos testimonio vivo de que hay uno que nos permite superar diferencias. Lo cual significa que en la vida religiosa el ideal no son las comunidades homogéneas. Eso de que vamos a juntarnos todos los europeos de la provincia en tal parte y los suramericanos en otra parte. Todos los indígenas en una parte y los que no son indígenas en otra parte. Los que trabajan en la universidad en un convento o en una casa, los que trabajan en otra cosa en otra parte. Cuando nos dejamos llevar por esa tendencia, lo que estamos haciendo es contradecir nuestra propia vocación. Lo nuestro es mostrar que Jesús, el Señor, está por encima de las diferencias de edad, de las diferencias de cultura, de las diferencias en la formación intelectual. Así que la diversidad en la comunidad local debemos verla como un tesoro. Muy particularmente la diferencia en edades. Porque de los pocos espacios donde puede vencerse el choque generacional, es precisamente en la comunidad religiosa. El otro espacio es la familia extensa. La familia extensa es decir, donde caben los abuelos, los nietos, los sobrinos, los primos, la tía que no se pudo casar, el primo que se quedó solterón, la tía que se quedó viuda, el abuelito que ya se quedó solo. Todos ellos encuentran refugio y amor, todos ellos encuentran cariño en la familia extensa. El cristianismo está ligado a la noción de familia, pero familia extensa. La familia nuclear, que no es el hombre nuclear y la mujer biónica, sino la familia nuclear entendida como únicamente papá, mamá y un hijo. Si acaso dos, padre. Esa familia nuclear es contraria al plan de Dios. Lamentablemente se ha convertido en el estándar en muchos sitios. Eso se nota incluso en la arquitectura. Enormes edificios, relativamente bellos por fuera, que son monumentos al aislamiento, monumentos a la soledad. Edificios que tienen 40, 50, 100 apartamentos y bien cumplen su nombre, apartamiento, cada uno apartado del otro. Y en cada apartamento, una parejita que no se ve nunca, porque ambos trabajan como locos todo el día, más un bebé, al cual tampoco tratan, ni de cerca, ni casi de lejos. Me daba no sé qué sentimiento ver en una revista de tecnología, no hace mucho, un sistema de cámara para que las mamás que trabajan puedan ver desde su trabajo a su bebé. Y ahora que le van a poner al bebé unas gafas para que vea a la mamá trabajando. Un Google Glass para que vea a la mamá trabajando. Entonces, en esas distancias, en ese aislamiento, es evidente que termina contradiciéndose el plan de Dios. Dios no quiere eso, que alguna vez toque pasar por eso. Bueno, pero que ese sea el estándar de la sociedad, no, eso contradice el plan de Dios. Dios no quiere eso. Crezcan, multiplíquense, nuestro Dios, es el Dios de la abundancia, la familia abundante. Cuando tenemos una parejita que trabaja todo el día, cada uno pensando cómo logro ascender al siguiente nivel en mi empresa, tengo que lograr la gerencia de mi ciudad. Espérate, ahí no para. Tengo que lograr la gerencia regional, tengo que lograr la gerencia nacional, finalmente seré gerente del mundo. Mientras cada uno está metido en su codicia, una noticia. Dice ella, estoy embarazada. Ah, estás embarazada. Bueno, pues, no es lo que estábamos pensando, no estaba planeado así, pero bueno, vamos a ver, avanzan los controles prenatales, parece que viene con una severa discapacidad. El gerentísimo que aspira a ser el gerente mundial y esta que está que trepa y sube por la escalera laboral, ¿a qué horas tienen tiempo para un niño con síndrome de Down? Solución, matarlo. Lo que el Papa Francisco llama la solución mafiosa, matarlo. ¿Dónde cabe un niño? Se les llama con ese término que es doblemente ofensivo, mongólicos, ese niño con síndrome de Down, ¿dónde cabe en esas vidas? No cabe. Pon la misma escena en una familia extensa, ¿dónde está la abuelita jubilada? ¿Dónde está el abuelito, el tío, la tía, la prima, la familia que se encuentra? y de repente uno con una noticia, tengo enfermo mi esposo, tengo, tengo enferma a mi esposa, vamos a tener un niño, pero tiene esta condición, ahí cabemos todos, en la familia extensa. Por favor, entendamos que el plan de Dios no sirve para cualquier modelo de familia. las familias neurotizadas, aceleradas, llenas de codicia y consumismo, las familias que necesitan tener siempre el último modelo de teléfono celular y el último modelo de coche o carro, como lo llames, el último modelo de apartamento y las últimas vacaciones, esa familia que vive agitada, tratando de alcanzar la zanahoria virtual al que le pone siempre delante la publicidad, esa no puede responder al plan de Dios, no puede responder, pero así nos quieren volver a todos. Entonces, necesitamos familias extensas y necesitamos comunidades de fe, esos son ustedes hermanitas. Nuestras casas han de ser comunidades donde se venere, donde se trate con particular cariño al mayor, al adulto mayor, donde se trate con ternura, donde se trate con delicadeza y con mucha alegría se reciba a cada chica que llega, desde la más pequeñita postulante, seguramente tímida, insegura, frágil en tantas cosas, hasta la otra frágil, la que está en el ocaso de su vida, la que acaba de enterarse que tiene el cáncer terminal, todos tienen que caber en la comunidad, esa es la belleza de la vida religiosa. La hermana que tiene una gran tentación, una severa tentación, no sabe qué hacer, está muy dudosa, si esa hermanita está abandonada a su suerte se perderá, pero si esa hermana en medio de sus dudas se une a la oración de una comunidad que celebra la liturgia con gusto, con garbo, con amor, esos dulces cantos, esas expresiones de fe, ella tiene aquí su libro de oraciones, realmente no tiene ganas de orar, pero tiene su librito de oraciones y mira de reojo a derecha y a izquierda y ve que sus hermanitas están ardiendo de amor de Dios, ese es el ambiente en el que se puede recuperar una vocación, entonces el primer mensaje en esta charla sobre comunidad y profetismo porque estamos uniendo nuevamente dos temas, en esta charla sobre comunidad y profetismo el primer mensaje es bienvenidas las comunidades amplias, acogedoras, llenas de amor, ese es el mensaje profético de la comunidad, benditas las comunidades, ojalá numerosas, pero no siempre se pueden numerosas, bueno, si no pueden ser tan numerosas, eso sí que sean acogedoras, donde haya amor, donde haya fervor, no sólo amor desde el punto de vista de cariño humano, que también lo necesitamos, sino que haya sobre todo amor a Dios, me contaba un padre de mi comunidad, que incluso fue provincial, me contaba, para mí no hay nada más renovador que participar en la oración con los estudiantes o con los novicios, dice, qué hermosura, cuántos ataques a la fe y cuántas fracturas pueden suceder en el corazón muchas veces vapuleado de un superior, qué hermoso sentir que la comunidad se convierte en ese espacio donde todos nos vamos rehaciendo, muy particularmente en la liturgia, muy particularmente en la celebración de la fe, claro, los abrazos, los detalles, los regalos, las sonrisas, a todos nos hacen bien, pero es que como decía una virgen seglara allá en mi país, nosotros tenemos este grupo de consagradas que se llaman las vírgenes seglares dominicas y decía una de ellas, es que yo entré aquí no para reemplazar un esposo con 20 mujeres, o sea, el cariño humano está bien y la amistad está bien, pero nadie reemplaza a nadie, Cristo es Cristo y por eso aunque los detalles son tan importantes los regalos, el cariño, la sonrisa, todos debemos tener consciente de que el hermano en necesidad no necesita únicamente de mí como ser humano, bienvenidos, otra vez lo digo, tercera y última, bienvenidos, los abrazos, los detalles, la acogida, pero lo que mi hermano necesita se llama Jesucristo entonces la comunidad no es una manera de bastarnos nosotros a nosotros mismos como reemplazando un esposo con 20 mujeres, no, la comunidad no es para reemplazar matrimonio, la comunidad no es para para llenar un vacío afectivo, no, la comunidad es ante todo ojera de fe donde vamos encontrando al Señor Jesucristo día a día y esa hermanita que tal vez está enferma está consumida incluso postrada en una cama pero desde su oración nos edifica a todos está prestando un enorme servicio eso no lo entiende la lógica del mundo para la lógica del mundo el que no está trabajando produciendo plata es una carga y de una vez eutanasia eutanasia donde están los de la eutanasia acabar con esta ya no da más ya no produce más acabar con ella esa es la lógica del mundo el que no produzca de una vez eliminarlo otra vez los mafiosos eliminarlo delete en cambio la lógica nuestra es de todos aprendemos la hermana postrada en su cama nos está enseñando a todos la postulante insegura tímida que le sudan las manos a todas horas y se tupe saludando una tía esa nos está también enseñando a todos esa es la comunidad esa es la belleza de la comunidad y en medio de esa fraternidad uno irreemplazable centro y corazón de todo meta única de nuestra existencia Jesucristo con esa introducción quiero dar yo algunas recomendaciones sobre temas en los que siento que nuestras comunidades deben ponerse al día precisamente para responder en esta hora en esta coyuntura yo me emocioné con la humilía de Monseñor Cipriani cuando nos dice yo espero una primavera quizás no la verán mis ojos yo soy ligeramente más joven que el señor arzobispo y tengo que decir las mismas palabras yo tampoco estoy seguro de que yo vea la primavera pero como aquí hay en esta asamblea hay hermanas que llegarán al siglo XXII eso yo ya lo he profetizado ¿dónde están mis amigas del siglo XXII? pues ya se fueron ah no si ahí están ahí están ellas son las del siglo yo les dije desde el primer día les dije ahí hay algunas que tienen 16, 17 años que están entre suspirantes aspirantes y postulantes bueno cuando ustedes ya sean expirantes muy posiblemente ese será el siglo XXII yo como Monseñor Cipriani yo también espero una primavera y también creo con bastante realismo no la verán mis ojos pero a mí no me interesa verlo con estos ojos me interesa que suceda para la gloria de Cristo eso es lo que a mí me interesa que lo vea yo o no lo vea eso es accidental entonces ¿cómo prepararnos? ¿cómo acelerar esa primavera? lo que dice la segunda carta de Pedro texto que cada vez que lo medito me produce no sé qué escalofrío no sé qué sensación esperad y apresurad la venida del Señor mi vida de los dos verbos que utiliza que parecen contradicción ¿no? esperad y apresurad la venida del Señor eso está en la segunda carta de Pedro no daré el dato bíblico preciso para que quede algo de tarea pero es segunda carta de Pedro esperad y apresurad la venida del Señor entonces ¿qué podemos hacer para la parte del apresurar? la parte del esperar pues es orar es confiar en el Señor como dice el libro de las lamentaciones es bueno guardar en silencio la visita de Dios la hora de la salvación eso también está en el libro de las lamentaciones ¿dónde? pues usted tendrá que buscarlo espero que si no lo busca hacia eso de la una dos de la mañana sienta una falta de sosiego algo que no le deja hasta que se despierte y busque la cita bueno consejos prácticos lo hermoso de estas reuniones es llegar a la parte práctica las sugerencias ¿qué hay que hacer? ¿cómo podemos apresurar la primavera que ya ve con sus ojos de buen pastor Monseñor Cipriani ¿cómo hacer para apresurar esa primavera? ¿cómo hacer de nuestras comunidades lugares que ya anuncian que ya anuncian ese mañana nuevo esa mañana nueva ¿cómo podemos hacer? entonces yo les traigo algunas sugerencias de los escritos de nuestros pastores ustedes tienen apuntes que han recibido pero no quiero repetir lo que están los apuntes mis sugerencias van en cuatro líneas que son las siguientes formación básica familia propiamente es teología de la familia o realidad de la familia entonces primero formación básica segundo familia tercero iglesia particular que buena iniciativa esta y quiero agradecer en público a la comisión o comité que ha preparado este encuentro realmente nos hemos sentido a gusto ha brillado la iglesia de Lima en este hermoso encuentro de vida consagrada pero a ver digo la lista completa formación básica familia iglesia particular nuevas tecnologías esos son los cuatro ámbitos en donde tengo algunas sugerencias con el deseo con el deseo Dios lo permita ¿de qué? apresurar la primavera apresurar la primavera porque debemos tomar conciencia de que la situación en la que estamos esta situación que estamos viviendo es anormal es anormal que algo tan bello como son las comunidades de ustedes tengan tan poquita gente son tan hermosos los carismas de cada una de estas congregaciones y luego lo vamos a oír en el momento de compartir es tan hermoso lo que Dios hace ¿por qué no hay treinta cuarenta novicias para cada comunidad? ¿por qué no seguimos creciendo? ¿por qué no llegar a tantos otros sitios? ¿por qué hay tantos obispos que tienen que pedir y no hay quien pueda responder porque no hay más gente? bueno pero llegará la primavera llegará la primavera hay que apresurarla entonces los cuatro ámbitos son formación básica familia iglesia particular y nuevas tecnologías lo que quiero decir con estos ámbitos es sobre todo dirigido a los superiores y a los formadores creo que nos puede servir a todos pero lo que voy a decir se aplica muy particularmente a superiores y formadores y dentro de ellos con el mayor afecto y respeto sobre todo los formadores es muy importante la formación de formadores es muy importante que nuestros formadores se den cuenta que ante los nuevos signos de los tiempos no podemos repetir simplemente respuestas aprendidas necesitamos como dicen ahora una actualización muchos de nosotros tenemos lo que llaman teléfonos inteligentes lo cual es un desafío porque si uno tiene un teléfono inteligente uno debe tratar de ser más inteligente que el teléfono pero bueno así los llaman teléfonos inteligentes y los teléfonos inteligentes tienen las famosas aplicaciones en sistema Windows en sistema Android o en sistema iOS o iOS como dice mucha gente tienen sus aplicaciones y quienes tenemos ese tipo de teléfonos nos damos cuenta que prácticamente cada día se está actualizando tal aplicación actualización de las aplicaciones conéctese para que se actualicen las aplicaciones a mí eso me hace pensar bueno a mí todo me hace pensar en el Evangelio y en Cristo eso me hace pensar en nosotros la velocidad a la que esto se está actualizando prácticamente todos los días entonces es importante que los formadores también piensen en términos de necesitamos actualizarnos actualizarnos no significa caer de rodillas frente a la tecnología y decir oh Dios a tecnología que todo nos lo das no actualizarse en buena parte es informarse y darse cuenta el para qué se puede utilizar y el cómo se puede utilizar tanto para lo bueno como para lo malo pero obviamente no vamos a hablar solo de tecnología sino de estos cuatro ámbitos los repito por última vez formación básica familia luego dijimos iglesia particular y de último tecnologías ¿a qué llamamos actualización en la formación básica? mira la realidad la realidad de la vida es que hace unos años vamos a decir 50 años atrás 70 años atrás por ejemplo la Biblia era un libro bastante desconocido para el pueblo católico esa es la realidad la Biblia como libro era muy desconocida es verdad que el arte cristiano y es verdad que numerosas prácticas de devoción llevaban como por un acueducto llevaban el mensaje de la fe a muchos corazones por ejemplo es un hecho que el Santo Rosario pues es una evangelización continua ahí están los misterios ahí está podríamos decir la nuez ahí está el corazón del mensaje es verdad que el arte incluyendo el arte de las grandes catedrales ejercía una función no solo de evangelización sino de crear eso hermoso que se llama cultura cristiana de lo que nos habló la conferencia episcopal de Santo Domingo eso es verdad pero seamos sinceros en términos de Biblia nosotros los católicos no brillábamos de hecho y yo lo sé porque ya tengo suficientes años para contarlo yo me acuerdo una visita que hice a una comunidad religiosa no fue en el Perú fue en mi país esa comunidad no está presente aquí puedo hablar con alguna confianza bueno resulta que compartía yo el momento de la comida que se suele decir aquí almuerzo decimos en mi país lo de mediodía compartía yo la comida con un grupo de novicias y postulantes y en esa comunidad tenían la costumbre de leer cosa que yo alabo leer durante las comidas entonces allá estaba una novicia ensayando lectura y leyéndonos porque también esa es parte de la educación a veces llegan y hace falta hasta eso hasta mejorar la lectura pero bueno entonces estaba ella leyendo y los demás pues tomando la sopa y el segundo y bueno todo aquello le pongo cuidado a la lectura la lectura relataba como los papás de la Santísima Virgen llevaban a la niña de cerca de tres años al templo de Jerusalén para entregarla en una especie de hogar de niñas o de internado que se supone que estaba en el templo era la escena de la presentación de la Virgen y entonces y eso de donde está tomado de donde está tomado eso pues está tomado de un texto apócrifo que se llama el Evangelio de Santiago bueno a mí realmente me cayó tan mal ese almuerzo yo duré mucho tiempo en reponerme me cayó tan mal ese almuerzo toda la lectura destilaba piedad ¿no? la niña la descripción de la niña como caían sus risos mezclándose con sus rezos tenía como un velo la niña se imagina uno una gotica de niña así que iba subiendo las escalas del templo pero eso no tiene nada que ver con el texto bíblico no tiene nada que ver con lo que tenemos certeza es un libro apócrifo entonces me acerco en mi infinita ingenuidad me acerco a la madre maestra o a la superior no me acuerdo a quien le hablé y le digo madre la verdad ha quedado un poco extrañado ustedes porque leen un libro apócrifo ustedes que ya leyeron toda la biblia ya acabaron la biblia me dice ella padre gracias por su observación mire yo le explico lo que pasa es que en la biblia hay unas historias tan feas entonces nosotras solo les leemos a las postulantes las historias bonitas las historias edificantes para que ellas sean piadosas entonces a las postulanticas siempre les leemos esa vida de la virgen una vida completamente fantasiosa que no tiene nada ningún tipo de seriedad científica ni histórica ni bíblica ni nada nosotras les leemos siempre a las postulanticas para que ellas crezcan en la devoción y en la piedad hermanita y por la tarde les leen el pato donald o les leen con dorito o que les leen cuénteme que les leen un libro apócrifo tú sabes lo que significa apócrifo en este contexto apócrifo significa un libro que ha sido rechazado por la comunidad cristiana como expresión de la fe luego nos quejamos de que el gran público le dé tanta importancia al llamado evangelio de judas te acuerdas que hace unos años se armó toda una polémica porque habían encontrado un nuevo manuscrito del llamado evangelio de judas y resulta que el evangelio de judas sabes que dice entre otras cosas dice es como una meditación que hace judas sobre su propia situación y el dice yo lo único que hice fue cumplir mi deber para que todos fueran salvos y entonces la gente queda confundidísima porque entonces judas parece que fue más bien un héroe que le tocó hacer el papel de malo hago yo esta pregunta y por qué ponemos a las postulantes a que oigan un evangelio apócrifo solamente porque nos parece piadoso según esa misma lógica ponles también el evangelio de judas y verás como quedan bien confundidas en lo suyo como se nos ocurre eso entonces había una buena intención en esa madre luego ya hablando un poquito más con esa religiosa venerable me decía ella yo por lo menos una vez me puse a leer la biblia y me encontré una historia tan tan dura como tan fea que había un señor que se llamaba judá y judá figúrese su reverencia judá se enamoró de una hermana que tenía una media hermana que tenía que se llamaba tamar oiga y se enamoró y se apasionó tanto de su propia hermana y al fin prácticamente la violó padre y eso efectivamente está en la biblia en el libro del génesis ahí está la historia de judá y tamar nosotras que les vamos a leer eso a las postulantes entonces que leen los rizos y los rezos de la santísima virgen en una historia que nadie comprueba y que no tienen la menor base entonces que sale de aquí que sale de aquí y esa es la primera propuesta sale un tremendo desafío es evidente que si yo tomo si yo reúno a las postulantes y les digo bueno les voy a leer un trozo de la biblia judá agarró por la fuerza su media hermana tamar y prácticamente la violó ahora vayan y hagan meditación obviamente así no es así no es entonces para mi el reto no es omitir la biblia y llenar a la gente del pato donald el reto no es omitir la biblia y llenar a la gente de libros apócrifos en la misma comunidad que les cuento en otra comida que fue la última comida que tomé ahí porque dije yo me voy a morir en una de estas me va a dar un ataque cuando empiecen con otra lectura de esas caigo ahí yo no me voy a aguantar más lecturas de estas sabe con que salen eso que nosotros muchos de los que somos mayores ya oímos que Jesús se ponía a ser unos pajaritos de barro cierto quienes leyeron aquí en su infancia les leyeron lo de los pajaritos de barro y que luego Jesús soplaba y los pajaritos salían volando a ver yo levanto la mano quien más levanta la mano que conoció la historia de los pajaritos mire ahí estamos me encanta el valor de Sorana Lucía que reconoce ahí estamos entonces imagínate si yo crezco con un Jesús en esas condiciones yo tengo una imagen deformada de Jesucristo no tiene nada de raro que pasando los años llega un autor como este español José Pagola y dice yo te voy a presentar la verdadera historia de Cristo y entonces la religiosa que siente que nunca ha conocido a Jesús se vuelca ahora o sea que pasa de la ficción de las golondrinas que volaban saliendo de las manos de Cristo a la ficción histórico-crítica de Pagola eso es un desastre con la característica ustedes les parecerá raro que yo dé nombres específicos pero es que una charla de estas sin decir nombres específicos es una gran hipocresía además yo no me apoyo en mis palabras el departamento de doctrina de la conferencia episcopal de España ya habló específicamente sobre los temas reprobables de la obra de Pagola y al hombre le importó cinco entonces la misma religiosa que 50 años atrás se tragó entero el cuento de los pajaritos de barro que salían volando al fin siente nostalgia de conocer al verdadero Jesús y el verdadero Jesús que ahora se encuentra es ese ¿sabe lo que me encontré en otra biblioteca? yo por eso ya no visito bibliotecas dense cuenta hermanas que yo no he ido a las bibliotecas de ustedes porque no, no eso es terrible yo antes de visitar bibliotecas yo tenía un cabello abundante pero empecé a visitar bibliotecas la desesperación me ha llevado al estado en el que me encuentro ¿sabe lo que me encontré en otra biblioteca? y esta era de una comunidad de dominicas de dominicas no pregunten de cuáles dominicas porque no me vuelven a invitar pero mire me encontré en una comunidad de dominicas así en la biblioteca un libro de JJ Benítez del caballo de Troya todo el mundo sabe que clase de superchería barata de mercantilismo triste es el señor Benítez con sus libros gordos inacabables infinitos como 5 6 tomos yo no sé cuántos sacó y ahí están esos tomos en una biblioteca de religiosas de la orden de predicadores vergüenza de vergüenzas bueno pues ahí están las cosas ahí están las cosas entonces ¿qué se sale que se sale de aquí? ¿qué sacamos de aquí? que es necesaria una formación bíblica pero cuando yo digo formación bíblica no estoy diciendo empaquen a sus postulantes en un bus para mandarlas a que hagan cursos los cursos pueden estar bien pero lo más importante no son los cursos lo más importante es la lectura guiada el contacto vivo con la palabra de Dios tenemos formadoras que amen profundamente y conozcan con suficiente con suficiente hondura la palabra de Dios como para guiar a la novicia que llega escandalizada y dice madre ¿y yo qué hago con ese pasaje donde Judá violó a Tamar? necesitamos formadoras que a través de un serio crecimiento espiritual sean capaces de llevar a sus hijas espirituales por esos caminos guiándolas porque la palabra no se reemplaza con nada mucho menos con apócrifos si tú reemplazas al Cristo verdadero con el Cristo de los apócrifos no te quejes luego de que la gente se muera de curiosidad por ver la última tentación de Cristo el código de Da Vinci el caballo de Troya o cualquier barbaridad de esas somos nosotros los primeros en llenar de fantasía la cabeza el Cristo verdadero el Cristo en el que creemos y el Cristo al que le van a entregar la vida esas postulantes que alcanzo a ver ahí ese Cristo es el Cristo de los apóstoles y donde están las hermanas que estén haciendo ese ejercicio entonces lo primero los estudios son importantes y es bueno si hay hermanas que tienen capacidad y gusto para las ciencias bíblicas y buenos centros excelente que se hagan estudios pero ustedes se dan cuenta que mi insistencia principal no es títulos ni pagar matrículas la insistencia principal es hermanas que se apasionen por la palabra de Dios y que vayan creando una cultura nueva donde el lenguaje el lenguaje de la revelación sea nuestro lenguaje sea nuestro lenguaje entonces en formación básica necesitamos eso queridas formadoras y después de ellas superioras y directoras y todo lo demás necesitamos que ustedes por favor se apasionen por la Sagrada Escritura hay ayudas muy buenas muy muy buenas yo sigo recomendando con entusiasmo los comentarios por ejemplo de las ediciones pastorales de estudio y la edición general de la Biblia de Jerusalén son buenos comentarios ahí hay muchas cosas muy útiles muy útiles muy provechosas ahí se pueden encontrar entonces por ejemplo para no dejar el caso de Judá y Tamar ¿cómo hago yo una meditación con Judá y Tamar? pobrecita Tamar todo lo que le hicieron bueno me voy a Mateo capítulo 1 genealogía de nuestro Señor Jesucristo ahí ahí vuelve a aparecer el nombre de Judá resulta que entre los antepasados de nuestro Señor Jesucristo precisamente sale esta historia de Judá vamos a ver si yo soy capaz de encontrarlo aquí en breve tiempo para que se vea esa hermosura es Mateo capítulo 1 primero dice aquí Judá en Mateo capítulo 1 libro de la generación de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara entonces cuando llegue la novicia escandalizada por la violación yo le digo mire siéntate te voy a contar dos cosas querida amiga dos cosas primera la Biblia no te cuenta la vida como debería ser sino la vida como es con toda su dureza para que aprendamos a descubrir en la vida como es con toda su dureza que ahí también actúa Dios entonces no te dejes escandalizar porque salgan estas historias repugnantes y tristes no están ahí para darnos ejemplo de lo que tenemos que hacer sino más bien para que aprendamos a descubrir como a través de esos episodios tan oscuros y tan tristes Dios sigue obrando me entendiste hasta ahí querida novicia y ella dice si y se seca las lágrimas y yo sigo hablando y le digo ahora ahora que ya entiendes porque la Biblia está llena de pasajes duros y difíciles ahora sígueme escuchando ya tú me leíste lo del Génesis de Judá y Tamar yo te quiero leer otro pasaje esto que yo estoy diciendo es lo que la maestra le debería decir a la chica respectiva ahora yo te voy a leer otro pasaje muy querida novicia mira nos vamos al evangelio de Mateo madre pero es que lo que yo leí lo encontré fue en el Génesis yo sé pero es que quiero que sepas como sigue la historia no te quedes únicamente pensando en ese momento tan tan triste tan agresivo tan cruel mira lo que pasó y entonces le leo Mateo 1 versículo 3 Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares engendró a Esrom Esrom engendró a Aram y la novicia se me queda mirando o sea se queda mirando a la madre maestra y dice y esos nombres raros perdón mi madre pero para qué me sirven hija no has puesto atención al principio de la lectura libro de la generación de Jesucristo de Jesucristo que me quiere decir madre te quiero decir que en la familia de Jesucristo pasó esto que uno de los antepasados un tatara 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 abuelo de Cristo fue el que hizo eso y que de ese barro espantoso y de ese acontecimiento tan repugnante la providencia de Dios siguió sacando un hilo que condujo desde Abraham hasta David y luego de David pasando por el destierro a Babilonia hasta José tú quieres a San José claro que sí madre yo amo a San José bueno pues fíjate que entre los antepasados de San José espejo de castidad y de toda virtud entre los antepasados de San José está esta historia repugnante ah madre ya voy entendiendo bueno y ahora te voy a decir otra cosa a ver dime una cosa dime una cosa jovencita si nos pusiéramos a revisar toda toda la vida de tu familia no será que quizás encontramos algunas historias tristes la chica baja la cabeza su rostro se sonroja resulta que su papá y su mamá ni siquiera son casados resulta que la mamá del papá fue amante de un hombre casado y entonces se le queda mirando a la maestra y le dice no es verdad que en todas nuestras familias hay historias vergonzosas hija y dice la novicia si madre por lo menos en mi familia hay varias y no solo de antes que yo tengo también un primo que está en una situación terrible porque todos sabemos en casa que él aunque está casado parece que tiene otro hogar mejor dicho ya sabemos tiene otro hogar con otros hijos y eso está pasando en mi familia te das cuenta hija el mensaje de esperanza que nos da la biblia la biblia nos está diciendo que aunque existe el pecado y aunque el pecado a todos nos duele a través del pecado Dios sigue tendiendo sus hilos de gracia para que llegue un día la mañana de Jesucristo si ves la reflexión que se va haciendo y de lo que era una simple violación escandalosa además incestuosa que va saliendo esta novicia sale de la oficina del despacho de la habitación de la madre sale confortada no solamente se le pasó el escándalo con la escena repugnante de la violación sino que ahora entiende Dios algún día podrá obrar también en mi familia Dios podrá sacar adelante también a mi hermano y aunque mi abuelita haya sido la amante de un hombre casado y yo sea hija o descendiente de esa relación Dios tiene siempre cosas buenas para todos eso es aprender a leer la Biblia eso es dar a gustar la Biblia eso lo necesitamos y eso donde se aprende se aprende orando se aprende leyendo se aprende viendo comentarios bíblicos se aprende muchísimo en algo que se llama el oficio de lecturas no todas las comunidades tienen por constituciones que orar con el oficio de lecturas pero yo lo recomiendo vivísimamente a todos a todos porque la mejor biblioteca de espiritualidad que tiene la iglesia católica es el oficio de lecturas es una hermosura los mejores y más iluminados predicadores que ha conocido el mundo desfilan día por día en el oficio de lecturas así que por favor formadoras acérquense al oficio de lecturas que otra lectura puedo tener mira hay una obra recopilada el autor no es sino es el editor santo tomás de aquino se llama catena áurea catena áurea el nombre pues está en latín significa cadena dorada por supuesto la catena áurea está traducida al español me parece mucho que se encuentra traducción gratuita al español en internet que es la catena áurea un comentario a los cuatro evangelios basado en los padres de la iglesia lean eso eso es formación básica necesitamos maestras que no le tengan que dar pajaritos voladores de barro me acuerdo me acuerdo que en esas lecturas como me cayó de mal ese almuerzo uy yo estuve pero mal mal en una de esas lecturas se contaba la historia de la sagrada familia camino a egipto y como las palmeras extendían sus ramas para hacerle sombra a la virgen y a jose y a no se cuantos a no se cuantos es José, María y Jesús y me decía la madre esa que después ni me volvió a saludar porque porque para ella es que yo tampoco me supe explicar bien uno no siempre se sabe explicar bien pero para ella era hermoso dar esos sentimientos de dulzura y de piedad y salían las postulanticas con sus manos recogidas al pecho cabeza ligeramente inclinada mirada al piso leve sonrojo en sus mejillas iban caminando la una detrás de la otra la una creía en Pluto la otra en el pato Donald la otra y ella feliz con sus postulantes piadosas por supuesto que yo estoy ciento por ciento en favor en favor de la piedad y de las hermanas de la piedad también que además nos han regalado una liturgia preciosa en la santa misa que hermosura gracias hermanas de la piedad muchas gracias entonces yo estoy por la devoción por supuesto que yo apoyo la devoción y la piedad pero basado en la verdad no en Pluto ni en Trivilín basado en la verdad basado en la verdad entonces resulta que en una de las últimas celebraciones una de las últimas misas que tuve en esa comunidad antes de ser un proscrito por el evangelio precisamente salió la lectura esa la lectura de la Sagrada Familia que tenía que huir a Egipto obviamente yo no hablé de palmeras que crecían mágicamente para darle sombra y aire acondicionado a la Sagrada Familia ¿de qué hablé yo? ustedes saben lo que vive mi país ustedes saben los millones de desplazados por la violencia que tiene Colombia ¿de qué hablé yo? de eso hablé de los desplazados hablé de Cristo desplazado por la violencia hablé de un niño que cuando llega a Egipto ¿en dónde vivió el niño Jesús en Egipto? ¿en dónde? muy probablemente vivió en la zona de Alejandría en el gigantesco gueto judío que ya existía desde época del destierro ahí en Alejandría ahí seguramente fue donde vivieron ellos cuando ese niño empieza a crecer por supuesto él sabe que pertenece al pueblo de Dios le pregunta a la mamá ¿y por qué estamos aquí? y la mamá le dice porque querían matarte hijo porque querían matarte ese es Jesús el desplazado el perseguido el marginado el acusado siempre acusado falsamente ¿qué pasa? que en el grupo de las postulanticas rostro ligeramente inclinado ojos al piso en el en las postulanticas en el grupo de las postulanticas ¿de dónde vienen ellas? esto sucede en mi país ¿de dónde vienen ellas? de zonas castigadas por la violencia ellas saben lo que es ser desplazado alguna de ellas le tocó salir en la noche meter en una maleta lo que alcanzaron a meter y cargar durante horas en la noche no pudo sacar ni su muñeca preferida no pudo sacarla claro cuando esa niña que le tocó eso y no es ciencia ficción sino se llama Colombia cuando a ella que le tocó eso oye el relato de lo que le tocó a Jesús que fue sin palmeras cuando ella oye ese relato se le escurren las lágrimas y dice Jesús es uno como yo ahora dime si eso no le sirve para toda la vida Jesús es uno como yo en cambio ¿de qué le sirven esas palmeras con aire acondicionado a ella? solo para que ella diga eso parece ciencia ficción ahora que lo hagan en Hollywood a ver cómo crecieron las palmeras seguramente sonaba iban creciendo las palmeras la fantasía no evangeliza la verdad la realidad esa es la que evangeliza entonces necesitamos formadoras muy bien formadas formadoras muy bien formadas en esto apóyense en buenos comentarios bíblicos y sobre todo oren oren con la palabra llenen de la palabra de Dios sus casas llenenlas yo no estoy en contra de que por todas partes esté la cara de la fundadora hay ciertos conventos donde tienen una cierta obsesión de que esté la cara de la formadora por todas partes la postulante entra al baño le toca hacer inclinación a la cara de la fundadora con su permiso madre entro a función biológica en todas partes la cara de la fundadora la cara en los ataúdes por dentro ponen una foto de la fundadora de manera que eso se cierra y ahí le queda no hay necesidad de eso ¿sabes por qué lo digo con tanta certeza? porque los fundadores fueron siempre humildes y no querían que brillara otra cosa sino Jesús Jesús eso es lo que querían que brillara yo no me imagino a un Francisco de Asís queriendo estar en todas las paredes que me miren que me miren no quería él eso le repugnaba a Francisco que fueran a llamar a su comunidad franciscanos sin embargo aquí tenemos las franciscanas de la Inmaculada Concepción pero Francisco no quería ni Domingo quería que su comunidad se llamara Dominicos yo tampoco quiero tener Nelsonitas es que eso es absurdo uno no quiere un santo que por ahí me lleve Dios usted no se ría mucho porque los armidianos tampoco oiga los santos no quieren no quieren brillar ellos entonces sí que haya una imagen bonita del fundador de la fundadora sí pero es Jesús Jesucristo es la palabra eso es lo que tiene que brillar por todas partes esa es la formación básica bueno ¿qué más necesitamos en formación básica? bueno ya lo hemos dicho solo lo repito aquí una vez recuerden cuidarlo de las lecturas y los predicadores por favor pasamos al segundo punto temas de familia segunda área de formación hoy no se puede crecer en el servicio a la iglesia sin estar vivamente actualizados en los siguientes dos temas la defensa de la vida y la ideología de género por favor esos temas tienen que estar muy claros de nuevo estas palabras van en primer lugar para los y las formadoras documentense bien pongo a disposición de todos ustedes todo el material mío que ustedes encuentren en internet úsenlo como suyo no tienen ni siquiera que escribirme no tienen que pedirme permiso los audios los escritos los videos que encuentren míos que les puedan servir utilícenlos ¿por qué digo esto? porque no hace mucho estuve aquí mismo en Perú en un encuentro dedicado completamente a ideología de género hay 6 videos míos que tienen el título general diálogos sobre género pongan eso entre comillas y después busquen en youtube.com y ahí le salen son 6 videos son algo más de 6 horas de predicación 6 horas de espero yo espero yo claridad es indispensable documentarse sobre esto acuérdese lo que hemos dicho para muchos formadores y muchas formadoras que crecieron en otro ambiente y que tenían una familia estable y que ni siquiera les pasaban por la cabeza tantas cosas ustedes no saben muchas cosas que tal vez han vivido o quieren vivir porque es que no sabe uno qué hacer me acuerdo una vez que estaba dando un retiro a un grupo de postulantes y entonces bueno pues había el momento en el que se acercaban para las confesiones y una se acerca y dice en su confesión padre lo que sucede es que yo fui muy inquieta en que consistía tu inquietud me da pena padre resumiendo había tenido un montón de novios y con los novios había hecho y deshecho una vida un poco desordenada en materia afectiva y sexual y eso me está afectando ahora porque me vienen recuerdos y me siento muy tentada y muy débil en ese plano afectivo y sexual bueno de la mejor manera que pude la animé oré por ella por supuesto ella estaba arrepentida se le dio su absolución todo muy bello salió tranquila entra otra padre yo vengo de un hogar muy estable un hogar muy bello muy bonito la verdad es que yo nunca tuve novio nunca tuve novio yo no sé lo que es un beso yo no sé lo que es tener novio yo no sé lo que es que alguien me diga te amo eres especial para mí me hiciste falta yo no sé lo que es eso y entonces tengo una tentación muy fuerte porque yo quisiera saber cómo es eso o sea que fíjate que todos podemos tener tentaciones el que ha vivido porque se acuerda y el que no ha vivido porque extraña y anhela todos podemos tener tentaciones y Dios llama de unos y de otros a algunos los llama después de y a otros los llama antes de y los de después de van a tener tentación de acordarse tiempos aquellos en que yo me sentaba junto a la olla con los puerros y cebollas veis recuerdan lo que vivieron su pasado desordenado si padre pero era un desorden tan sabroso otras en cambio extrañan lo que no lo que nunca yo no sé padre perdóneme que le pregunte esto usted considera que yo soy muy fea entonces yo le respondí muy no bueno entonces temas temas donde hay que formarse temas donde hay que formarse en esto de ideología de género hay todo un plan de destrucción de la familia va en serio va en serio este presidente enemigo de todo lo que sea vida humana y todo lo que sea familia es decir Barack Obama este presidente en su último intento es presionar a los altos círculos dentro de la organización de Naciones Unidas para que redefinan la familia o para que quiten dentro de los derechos la familia tradicional los derechos que fueron reconocidos universalmente en 1948 cuando se fundó la ONU hay todo un plan de destrucción de la familia que pretenden porque quieren hacerlo es muy importante que ustedes se documenten sobre eso las páginas de internet que abundan en esos temas yo creo que ya son conocidas de ustedes en mi propia página que se llama fraynelson así pegado como si fuera una palabra fraynelson.com si ustedes miran en la parte del blog el blog es la actualización permanente fraynelson.com barra blog b-l-o-g blog fraynelson.com barra blog en la parte de la derecha aparecen las categorías y ustedes pueden buscar temas específicos mujer familia hombres y mujeres pareja amor es importante documentarse en esto para no ser idiotas útiles porque acuérdense lo que decíamos en la charla pasada hermanas hablando a favor de anticonceptivos son idiotas útiles son marionetas del sistema pero yo no puedo explicar aquí todo lo que hay detrás del tema de los anticonceptivos incluyendo el hecho de que son un negocio impresionante son miles y millones de dólares al año lo que mueve el negocio de los anticonceptivos los temas abortivos con todo ese tipo de dispositivos y de pastillas una religiosa tiene que estar al tanto de esto para comprender mejor como llegan las vocaciones que llegan y para la evangelización especialmente en grupos de jóvenes entonces en términos de familia hay que documentarse muy bien sobre defensa de la vida y sobre ideología de género pasamos al tercero iglesia particular una vez más saludo con gozo esta iniciativa de la arquidiócesis de Lima esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo y esto hay que apoyarlo le doy gracias al señor por la buena respuesta todavía quedaron algunos asientos que hubieran podido llenarse pero bendito sea Dios una generosa amplia respuesta esto hay que hacerlo ¿a qué me refiero con lo de iglesia particular? me refiero a que necesitamos todos tener mejor conocimiento de los movimientos eclesiales sobre todo para un detalle para quitar prejuicios porque acuérdate que la mata del prejuicio se llama la distancia leí leí un libro tan interesante sobre el sisma el gran sisma del año 1054 el sisma entre oriente y occidente y sabes lo que decía el autor decía el sisma del año 1054 empezó a prepararse cinco siglos antes cuando los latinos dejaron de leer griego y los griegos dejaron de leer latín la distancia engendra prejuicio la distancia engendra prejuicio de manera que los autores y los monjes y los teólogos y los patriarcas en oriente cada vez más iban haciendo su propio mundo con sus propias categorías con sus propios problemas con sus propios lenguajes y por ejemplo litúrgicamente llegaron a una conclusión lo razonable para nosotros eso es lo que dicen ellos pues lo razonable para celebrar la eucaristía es pan con levadura mientras tanto los teólogos los doctores en occidente es decir en el mundo latino llegaron a una conclusión distinta lo razonable es pan sin levadura en occidente un papa tuvo la ocurrencia de añadir una palabra al credo que era común hasta esa época hablando de la procedencia del espíritu santo dice procedente a patre que procede del padre credo in spiritum sanctum procedente a patre pero él añadió una palabra filioque es decir del padre y del hijo eso lo hizo un papa él se le ocurrió añadir eso no había gran comunicación entre oriente y occidente que pasó que cuando los orientales se enteraron de que moto propio por su pura iniciativa un papa en occidente había añadido una palabra al credo que era común ellos sintieron que los habían excluido la distancia engendra prejuicio entonces se agarraron de eso y se agarraron del pan con levadura o sin levadura para empezar a pelear esa es una historia tan triste pero hay que leerla para aprender a amar la iglesia y a sufrir con ella mis amigas del siglo 22 con la misericordia del señor van a llegar al año dos mil cincuenta y cuatro con la misericordia del señor yo ya yo mismo llegaré no llegaré no sé no sé solo Dios lo sabe pero en el año dos mil cincuenta y cuatro se van a cumplir mil años de sisma que tristeza mil años de cristianos divididos aunque se han dado pasos notables empezando precisamente por uno de mis héroes Pablo VI que dio un paso notabilísimo al levantar la excomunión al patriarca Atenagoras de Constantinopla entonces ¿qué pasó? hacia el año mil ¿cómo estaban las cosas? tremenda distancia tensión y prejuicios entre oriente y occidente por el filioque y por lo de si la eucaristía pan con levadura o pan sin levadura y entonces ¿qué más pasó? pasaron unos desastres pasaron profanaciones unos legados del papa fueron a Constantinopla se celebraba ya la eucaristía ¿cómo la celebraban? pan con levadura a esto se les ocurre tomar ese pan con levadura ya consagrado arrojarlo al piso pisotearlo ahí no está Cristo eso no es eucaristía los legados del papa los otros los de oriente hacen lo mismo con la eucaristía de estos como consecuencia de eso de esos hechos lamentabilísimos entonces se declara doble excomunión entonces el papa excomulga al patriarca de Constantinopla y a todos los que estén en comunión con él y el patriarca Constantinopla excomulga al obispo de Roma y todos los que estén en comunión con él para mí es la herida más salvaje que ha tenido nuestra fe que ha tenido el cristianismo en toda su historia pero eso fue con profanación eucarística fue con violencia contra sacerdotes y legados pontificios fue una cosa tan vergonzosa y donde empezó todo en la distancia cuando no nos encontramos cuando no conversamos cuando no aprendemos a abrazarnos cuando no aprendemos a querernos que aprendemos aprendemos a desconfiar aprendemos a desconfiar aprendemos a murmurar aprendemos a tomar distancia que tristeza entonces que pasa que como yo no veo como hace mucho tiempo no veo a nadie del Opus Dei entonces empiezo a decir eso es del Opus Dei y es que no sé no me inspiran confianza como el Opus Dei hace rato los del Opus Dei hace rato que no conocen o no tratan frailes capuchinos o los que sean entonces van creando distancia con ellos como los capuchinos no han tenido buenas relaciones con el camino neocatecumenal porque tuvieron un problema con una vieja medio loca por allá en una ciudad entonces distancia con ellas ¿a dónde va a parar la iglesia así por Dios? cada uno alimentando prejuicios hacia los otros entonces necesitamos aprender a conocernos y a valorarnos tratar siempre de hacerse esta pregunta ¿qué es lo bueno que yo puedo aprender? la pregunta que salió ahí ¿no? en la actividad que ustedes hicieron ¿qué es lo bueno que yo puedo aprender de estos? hay muchas cosas que no me llaman la atención hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo ¿pero qué? ¿es que son demonios encarnados los demás? simplemente porque no piensan como yo porque no obran como yo de seguro que no de seguro que no si todos podemos aprender hasta de ateos y mazones hay cosas así sea elementales que podemos aprender ¿cómo no vamos a poder aprender de otras comunidades de otros movimientos eclesiales? entonces hoy tenemos que tomar una resolución como iglesia local tenemos que tomar una resolución de conocer más y apreciar a todos a todos este año tuve un hermoso retiro espiritual en mi país con las hermanas de la presentación fundación francesa que hacen bastante bastante presencia en muchísimos lugares de Colombia y en otras partes del mundo y en las hermanas de la presentación de allá de mi país hubo en una época una tendencia muy fuerte hacia lo que ellas llamaban las obras de inserción por supuesto esto engendró una cantidad de tensiones dentro de la comunidad porque solía suceder que las hermanas que querían ir a las obras de inserción en los lugares más pobres en las barriadas las favelas tugurios el nombre que le quieras dar los que querían ir hacia allá normalmente eran los que le daban menos importancia a la liturgia menos importancia a la observancia menos importancia al hábito entonces empieza a crearse una tensión y una división entre las con hábito y las sin hábito las insertas y las no insertas finalmente había insertas y desiertas una tensión terrible gracias a Dios a muchas oraciones y a la sabiduría de unas cuantas superioras las cosas van mejorando bien ¿sabe cómo empiezan a mejorar? las de la inserción eran numéricamente pocas las otras muchas más pero ¿dónde estuvo la sabiduría? y pongo como ejemplo esto la sabiduría de varias provinciales en vez de estar riñendo continuamente a las que no usan el hábito porque no usan el hábito o a los que sí lo usan porque sí lo usan la provincial desde su propia convicción y desde su propio uso del hábito y todo lo de ello porque ella pues es digamos de esa línea si quieres hablar así empezó a destacar ¿qué hay de bueno en el valor y la generosidad de las que se fueron a la inserción? en vez de estar riñendo indefinidamente a las que tomaron esa opción ¿qué podemos aprender de ellas? pues entre otras cosas son unas valientes en muchas cosas que pueden estar equivocadas tal vez sí y tal vez yo también puedo estar equivocado en muchas cosas pero sólo desde la resolución de conocernos ¿qué puedo yo aprender de esa hermana si no piense exactamente como yo? eso es construir iglesia local eso es construir comunidad si partimos de la base de simplemente excluir a las personas y yo no quiero hablar nada con esa gente y simplemente esperemos a que se muera la última después resulta que no que se reproducen entonces el verdadero camino de la iglesia siempre es el camino y en esto yo creo que el Papa Francisco nos da el testimonio nos da ejemplo el camino siempre es yo tal vez no pienso exactamente como tú pero a ver cómo hacemos para escucharnos a ver cómo hacemos para que tu voz se pueda oír también es un equilibrio muy complicado porque cuando se empiezan a oír voces empiezan a salir también herejías y barbaridades pero el camino no puede ser simplemente la exclusión porque ya tenemos lo que pasó en el siglo XI en la división entre Oriente y Occidente entonces quizás alguien aquí podrá decir a mí que no me vengan con esos alabares a mí no me vengan con eso yo te respeto mucho tal vez eso no te entusiasma pero te invito a una cosa quisieras por favor hacerte esta pregunta que de bueno ha encontrado esa persona en ese camino de oración tal vez no va a ser tu camino de oración pero que de bueno ha encontrado la persona en eso hay gente que a veces a uno le cuesta trabajo entender yo sé de buena fuente que al Papa Francisco le cuesta muchísimo trabajo entender a los que quieren la liturgia según el misal de Juan XXIII es decir la liturgia en latín y de cara al altar y todo aquello pero que de bueno hay en ellos no serán simplemente locos no serán seguro que no no son simplemente locos entonces que puedo encontrar yo de bueno en ellos eso es construir iglesia local es tan fácil poner rótulos es tan fácil decir camino neocatecuminal ¿te refieres a la secta esa? Opus Dei ¿te refieres a los elitistas esos? hermanas que trabajan en barrios pobres ¿te refieres a las comunistas esas? es tan fácil poner etiquetas y es tan difícil quitarlas la única solución es conocernos desde el respeto desde la caridad desde la oración y tratar siempre de hacernos la pregunta ¿qué de bueno puedo yo aprender y rescatar de esta otra persona? sin eso no podemos llegar a ser iglesia también pertenece a nuestra presencia en la iglesia particular acercarnos a los planes pastorales ha habido años en que he tenido que dar tantas de ejercicios a sacerdotes diosesanos ¿y sabes cuál es la queja que suelen tener los sacerdotes diosesanos con respecto a nosotros los religiosos? ruedas sueltas van siempre por su lado nunca se integran en la pastoral de conjunto necesitamos conocer mejor lo que se está haciendo en nuestra nuestra iglesia particular y ver modos efectivos de colaborar eso es ser iglesia pasamos al último punto lo de las tecnologías me parece muy importante que todos nos documentemos sobre este tema sobre esto hay cursos que se están haciendo son oportunidades de evangelización muy amplias pero también son riesgos bien grandes la realidad es que hay muchos matrimonios que se han divorciado y cuando llega el momento del divorcio motivo del divorcio facebook relaciones furtivas relaciones afectivas infidelidad de religiosos infidelidad de sacerdotes son historias que hemos tenido cerca son cosas que conocemos están pasando siguen pasando no es fácil no hay una respuesta unívoca pero la impresión que yo tengo es no se puede simplemente aislar cerrar sellar prohibir ese no es el camino el camino tampoco es que quienes entran a una comunidad o quienes entran en un proceso de formación sigan viviendo como antes vivían eso también nos ha pasado a nosotros entonces hemos tenido postulantes y hemos tenido novicios que pretenden utilizar el tiempo del recreo comunitario únicamente para meterse en su computador y seguir conversando y conversando con sus amigos de facebook o de cualquier otra red social eso tampoco funciona eso tampoco es tengo una amiga muy querida jovencita ella acaba de entrar a una comunidad religiosa yo no sé si ella me lo recibió bien o mal pero en un momento dado pues sentí mi deber de hacerle una seria corrección fraterna porque esta entró y entonces más o menos cada día tenía que publicar una foto entonces aquí estoy yo con mi maestra aquí yo con la orquídea la orquídea se le cayó un pétalo este es el canario de mi convento este es el perro perro de mi convento anotación adicional hoy no me ladró ya somos amigos no 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 así no va a crecer una vocación o sea parte de la educación en las redes sociales es aprender a no depender porque si yo empiezo a depender la red es la que me maneja a mi y no yo a la red entonces lo que estoy proponiendo es no se puede simplemente una lógica de prohibir 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 pero si es necesario sobre todo en etapas iniciales que la gente aprenda a tener suficiente dominio de sí mismo como para no depender porque si dependes de la red social es la red la que te maneja a ti con respecto a materiales audiovisuales lo que yo he visto que sirve más sabes que es invitar a la gente a que produzca material mi experiencia es internet tiene menos poder sobre ti cuando tú aprendes cómo funciona he hecho el experimento en varios de los cursos que he tenido que dar en la facultad de teología nuestra en mi país y creo que ha sido bueno el resultado entonces yo les digo bueno el próximo trabajo que ustedes tienen que presentar por supuesto somos muchos los profesores que usamos eso no pretendo presentarme aquí como original entonces les digo bueno el trabajo final tienes que hacer un video que publicarás en youtube y eso ha sido interesante porque en el proceso de hacer el video en el proceso de recoger el material aprenden cómo funciona y cuando uno aprende cómo funciona una cosa esa cosa deja de tener tanto poder en uno y uno recupera poder y dominio sobre la cosa en este caso sobre internet así que en eso también hay trabajo que hacer lamentablemente algunas personas sobre todo de cierta edad en nuestras comunidades toman una postura relativamente cómoda y la postura es yo de eso no entiendo yo yo no sé yo ahí los dejo pero yo no sé no se puede no se puede es deber deber de los formadores documentarse comprender cómo funciona esto aprender a entrar aprender a es deber en este momento es deber y por eso si podemos si tenemos que resumir digamos que lo que nos espera es un camino amplio de formación a todos todos tenemos que seguir formándonos porque los tiempos avanzan no se trata de idolatrar lo nuevo por ser nuevo pero tampoco podemos quedarnos simplemente atrás rezagados gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén